Michelo, puta mía ¿Cómo? ¿Me está de puta viendo esta huella? No, Michelin, puta mía 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 Acá están Jijiji Que... Que fue ahí también sentaron así No, pero no Jijijiji Salieron a la... Los manches salieron de la órbita Espera, espera Espera, espera ¿Qué pasa, ciudadano? Mira, mira, está girando un reloj ¡Un reloj, mira! Nico, mira, un reloj de pared Jijiji Uuuuuh Se muestran las patas, las patas Este igual que este con el guapo Las patas es lo mejor, las patas Las patas, las patas, vieron que sí Vieron sincronizados No sabemos que especie de dinosaurio puede ser No sabemos si vino de otra dimensión O de alguna otra parte Pero Sigue, sigue, sigue Pero sabemos que No es de este planetaje Ehhh No sé que más puedo decir acerca del dinosaurio Chupen la veando Y cuidado con los cucos El camarógraf Perdón, perdón, es que me da risa Todo, porque estamos Revoltando afuera del planeta Y hay un gas de la risa Que es para morirse Es como para morirse Ahí Hola a todos, estamos en un report Aquí en... ¿Cómo se llama el planeta? Júpiter Estamos en Júpiter Y como pueden ver hay un fuerte Viento Ah sí, estamos cagados La hueá psicodálica No, y no, y... Siento un ligero cosquilleo en la cor... Que cola hueón Que cola Concha tu madre Que cola le pasó a este hueón Mira... Que cola hueón Por si acaso... Yo tengo 22 años Y me conservo muy bien Miren este colito Mejor me tiro Que cola hueón Es un par de guan imbéciles Que no sepa Van bien con la cámara o no? esta wea de planeta no esta registra si ahora lo estoy viendo y entramos en órbita ya ya aterriza aterriza we se murio se murio mira como quedo mira como quedo oh, yo quiero posepar la foto que hice en el chamber entonces estaríamos reportando acá y tu tenais que ir siguiendo mi wea acabamos de reconstruir a mi hermano Chiristopher del Campo Rojo al cual había sufrido un accidente con una bomba no se que esta haciendo Pero, mirenlo, le cambiaron toda la piel. Así que, camarógrafo, camarógrafo, bueno, como explicaba, llegamos a este planeta, nuestra nave está allá atrás, por si enfocar, camarógrafo, por favor. Eh, hermano, qué pasó, qué mierda, veo tu grande y grasoso culo, mi culo no es grasoso, estoy flaca, no me llames gorda, gorda puta, eh, eh, miren, 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 agachense, agachense, un kiko, agachense, un kiko, un kiko, eh, camarógrafo, no me enfoques el culo, qué culo, si no tenés nada, mira una gallampa, oye mierda, qué te pasa, ya, mira, 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 mira lo que hemos encontrado, una tribu, estamos en putaendo, estamos en el planeta putaendo, en serio, no sabemos qué planeta es, pero lo hemos denominado como putaendo, por favor, admiren eso, por lo que veo, por lo que veo van armados, cuidado van armados, están haciendo sopa, están haciendo sopa, eh, yo, yo, eh, traje un refuerzo, traje un arma, ya, así que, eh, yo soy muy fácil para soltar, eh, traje un arma, no, qué hueón, qué hueón, 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 la sopa, hueón, la sopa, ok, mi hermano se ha ocupado de ellos, así que, es seguro de acercarse, por favor, camarógrafo, sígame, pero hueón, la sopa, la sopa, la sopa, la sopa, está intacta, no se preocupe, no se preocupe, es chuchis, eso, camarógrafo, síganos, por favor, qué es eso, por dios, oh, por dios, oh, por dios, miren esto, miren, no sabemos si es ofensivo o inofensivo, oh, oh, creo que encontramos un dinosaurio, un dinosaurio, enfoca, un petero, un petero, un dinosaurio que tiene una cola bobia es un petero, oye, oye, di la Italia, se la vuelve en cá, me llamo, sage la boca, me llamo Clark, habla como el dinosaurio, habla como el dinosaurio. concha Oh por dios Christopher, ayúdame, Christopher Se llama Chihist 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 I'm not gonna make Me he encargado de Cariño Cariño Hola a todos, estamos en este planeta que se llama tu puta madre y estamos al lado con unos penes vegetales Era puta endo Era puta endo Habla de esto, como dijiste que era se llama penes vegetales Penes vegetales Y ahí que consiste No, no, no Podemos haber encontrado un tipo de roca medio raro Que al parecer esta formando Una guagua Una especie de Sumo Japones Parece michelin Se parece a michelin Michelin Bueno, es el hijo de michelin Estamos En En el planeta Michelo ¿Cómo? No, michelin Estamos en el planeta Puta endo Ojalá pase algo que te borra de pronto Nooo Michelin Puta endo No, 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 no No, no, no No, no No, no Quiero que por favor Censuren este programa Porque miren este espécimen que me acabo de encontrar Ay, me esta tocando Que juguetón Gente Que juguetón Mira como me Me esta tocando a Chris Me esta tocando las tetas Me esta tocando las tetas Ok Espérate ¿Quieres hacer algo? Espérate que me lo llevo, espérate que me lo llevo Suéltalo Me lo voy a llevar del planeta Suéltalo, suéltalo, suéltalo que lo voy a matar del planeta Adiós Se cayó y sacó la mierda al vino Pero puta Y con el sabor lo dice Y con el sabor lo dice Nada, tranquilo, tranquilo, tranquilo Puta la wea Me carga, me carga que saquen las weas cuando yo las tengo congeladas we ¿Cuánto son los dos? 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 Eso fue propósito ¿Qué cosa? Me dice que cosa, estoy una pena Mira acá que te metes Me voy a meter una que te repienes Ok Si te voy a poner así Mira no, no, no Se subió ahora el Ivan porque le encanta Le encanta Le encanta cagar las weas también Mira